Señores periodistas, agradezco vuestra presencia que nos permite llegar a los ciudadanos y manifestar los últimos acontecimientos que han ocurrido en relación a la instalación de la Mesa de Desarrollo para Madre de Dios que estaba previsto inicialmente para el día de mañana, jueves 10 de diciembre. En relación a esta situación, nosotros tenemos información de que esta situación no se va a llevar a cabo el día de mañana. Bueno, adicionalmente quiero también comentar previamente de que se ha tenido una reunión hoy en la tarde, hace algunos instantes, con representantes de la PCM y funcionarios de la PCM, con los dirigentes. A quienes se les ha informado, los representantes de la PCM le han informado de esta situación y bueno, era obvio, era de esperar que los dirigentes manifestaran su protesta y su malestar frente a esta situación de incertidumbre que se generaba en relación a la fecha de la Mesa de Diálogo. Como la Defensoría estuvo presente desde el momento en que se anunció el paro, que se iba a llevar a cabo el paro indefinido, hemos estado actuando de canal, de puente entre los dirigentes, entre la sociedad civil y los funcionarios de la PCM. Esta situación a nosotros nos genera una preocupación y un malestar dado que se tenía el compromiso de la PCM de llevar a cabo esta Mesa de Diálogo. Sin embargo, no se ha instalado, se ha postergado. Como Defensoría, nosotros mañana vamos a enviar un documento a la PCM manifestando nuestra preocupación y nuestro malestar, en razón de que la población de Madre de Dios estaba con mucha expectativa de que iba a llegar el funcionario de más alto nivel después del Presidente de la República, Madre de Dios, y probablemente también era una oportunidad para generar el desarrollo para esta región. Sin embargo, también quiero precisar que hay una fecha ya que ellos han publicado, la PCM, que el 22 de diciembre se instalaría esta Mesa de Desarrollo para Madre de Dios. Eso es en concreto lo que quería comunicar y también reiterar nuestra preocupación y nuestro malestar como institución, como Defensoría del Pueblo sobre esta situación que ha ocurrido en estos últimos momentos. Y también comunicar que nosotros, como Defensoría del Pueblo, hacemos el papel de facilitador de estos espacios de diálogo a fin de que las demandas de las diferentes organizaciones se canalicen por un medio de diálogo. Sin embargo, nos sentimos muy preocupados por esta situación. También comunicar que la Defensoría del Pueblo no es el encargado de resolver los conflictos sociales, sino que somos solamente el puente que facilita este espacio. En esa medida es lo que les hemos convocado para comunicar esta última noticia de último momento. ¿Cuál ha sido el motivo que ellos han podido expresar para poder postergar esta reunión? De acuerdo al documento oficial que han publicado en la PCM, no precisamos los detalles, sin embargo, los funcionarios de la PCM nos han señalado que era por un tema de fuerza mayor y de que se suspendía esta instalación del día de mañana. ¿Hay un documento al respecto en la PCM? La PCM les ha enviado documentos a los dirigentes expresando sus disculpas y también expresando que la mesa de diálogo, la instalación de la mesa de diálogo se suspendía hasta una próxima fecha. Posteriormente nosotros hemos llegado a conocer que esa próxima fecha es el 22 de diciembre de este año. ¿Los integrantes de la Alianza de Federaciones que tienen conocimiento sobre esto, doctor? Imagino que la fecha ya no tengo la seguridad de que lo tengan conocido.